La Familia de Registro Nacional de las Personas le brinda la calurosa bienvenida en esta emisión de InfoRenap GT. Hoy les traeremos información de su interés. Iniciamos. 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 Enrique Octavio Alonso Ceituno supervisó en Escuincla el apoyo que brinda la institución a los damnificados tras la explosión del Volcán de Fuego. En nuestra sección cultural, guatemaltecos que dejan huella, les presentaremos a José Fernando Mazariegos, quien inventó el ecofiltro, un sistema de purificación de agua para el mundo. Acompáñenos. Iniciamos este programa con la historia de Mildred Mix, una mujer que desborda esa vocación humanista para apoyar en el registro de recién nacidos que establece un vínculo especial con los usuarios. Aquí encontré un futuro que nunca pensé. En realidad, Renap me ha dado mucho. Yo estoy muy agradecida con Renap. Si no hubiera sido por Renap, no estuviera donde estoy. No tuviera lo que tengo. Renap me abrió mucho las puertas, tanto como profesional como mujer. Con esas palabras, resume el Mildred Catalina Mix, los siete años que lleva laborando en el Renap, porque, además de la experiencia, ha logrado amistades. Actualmente tiene 45 años de edad y mientras realiza sus labores diarias, nos cuenta cómo llegó hace ocho años a solicitar el trabajo que necesitaba, no solo para un sustento familiar, sino también para su desempeño académico. Este, por el que luchó en la universidad hasta conseguirlo. La institución no estaba como está hasta el momento. De hecho, cuando yo vine a dejar mi papelería, la tuve que dejar en la garita, ¿verdad? No había una oficina de recursos que me la recibiera, más que la gente de la policía me la recibió. Lo dejé ahí, ¿verdad? Esa fue la primera impresión que tuve, ¿verdad? Que no encontré una oficina de recursos humanos. Estaba muy motivada porque venía a terminar mi carrera y ingreso a Renap con mucho entusiasmo, ¿verdad? Trabajar en lo que a mí me gustaba, que era trabajar en mi profesión de trabajo social. Según Mildred, ella nació para ayudar, por eso es una exitosa licenciada en trabajo social. Su trabajo se extiende a las 46 oficinas auxiliares del Registro Nacional de las Personas. En los hospitales, trabaja constantemente, motivando al registro oportuno de los recién nacidos. Creo que nací para eso, para ayudar a las personas. Por eso estudié lo que estudié. Siempre me enfoqué en hacer el bien a los demás y creo que la institución me ha dado esa oportunidad porque el día a día acá es ayudar a las personas, tratarlas bien, con el respeto que se merecen y de poder aportar un poquito más a la sociedad y a Guatemala, ¿verdad? Porque en realidad creo que cuando nosotros estudiamos la carrera que yo tengo, nos identificamos mucho con las personas, el poderles brindar un poquito de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Y más que todo en el campo, porque nosotros acá en la institución hemos trabajado mucho en el campo. He tenido la oportunidad de viajar a todo el país estando en la institución, me han permitido esto y sí que muy satisfecha, muy satisfecha con mi trabajo, con la institución, muy contenta. El RENAP se caracteriza por su trabajo en casos difíciles, pero no imposibles de resolver. Imagínese que muchas veces no hay registros legales que ayuden a una pronta identificación y Mildred ha trabajado por meses en el caso de una sola persona. Te lo recuerda con mucho cariño el de una mujer de la tercera edad en San Ramón, Huehuetenalco. De una señora bastante mayor, que ella se acercó a mi persona y me dijo que ella nunca la había escrito, sus padres, la verdad que ella no tenía ni un documento que la pudiera identificar. Entonces se hizo todo lo necesario, buscamos toda la papelería de ella, que no encontramos nada en el sistema, pero venimos a caer que sí tenía un pedacito de libro, que todavía existía un pedacito de su libro. Entonces trasladamos el caso a lo que era apoyo social para que la pudieran identificar, pero sí ella me llamó mucho la atención por ser una persona mayor y que ella todavía quería contar con un DPI. La vida de Mildred no se limita a ayudar, ella misma se ha tenido que ayudar, venciendo las barreras en su vida profesional y familiar al ser mamá soltera. Poder estar donde estoy, ya tenía mis hijos, tuve que estudiar con mis tres hijos estando ellos pequeños. Y el ser mamá soltera también fue como que obstáculo, verdad, porque tenía que estar con mis tres bebés y dejarlos en la casa para poder ir a la U, verdad, entonces creo que todo esto se los debo a ellos. Es por eso que bien motivada y con la experiencia adquirida, Mildred Catalina compartió con InfoRap y sus anhelos son ir más allá de su carrera, ser un ejemplo, crecer y seguir ayudando a los guatemaltecos. A sus compañeras de trabajo les dejó este mensaje final. Pues que se entreguen al trabajo porque el trabajo de nosotras es muy bonito, ayudar a las personas, atenderlas, una sonrisa que nosotros le vendremos a las personas. Las personas, ellas se van contentas por que vengan con muchos problemas, pero una sonrisa que nosotros les vendemos es para ellos súper fantástico. De hecho, muchos usuarios lo dicen, con el simple hecho de darles una sonrisa, ya los problemas se desactivan, verdad, entonces ya nos vamos contentos. Para InfoRenap GT, informó Katerin García. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya volvemos con más información. Por ser el documento oficial de identificación, el DPI es indispensable para todos los ciudadanos guatemaltecos. La ley lo estipula. Sin un DPI, no podrás desempeñarte laboralmente, realizar movimientos bancarios o trámites en la universidad. Son más de 130.000 documentos sin recoger en las sedes del RENAP. ¡Acércate! En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente. Un DPI. Gracias por ver el video